La espectacular canasta de la mascota de los Denver Nuggets desde lo alto de una escalera en un partido de la NBA. Comenzamos con el vídeo. Y es que la mascota de los Denver Nuggets regala una postal digna de enmarcar previo al segundo juego de la serie de los play-offs de la NBA frente a los Phoenix Suns. Y es que anotó una canasta completamente impresionante desde la mitad de la cancha y subido a lo alto de una escalera. Como era de esperar, las imágenes se hicieron tremendamente virales a través de las redes sociales. Y es que es una auténtica locura. Había muy pocas posibilidades de encestar esa canasta y más siendo que la lanza de espaldas. A todo esto hay que resaltar que los Denver Nuggets se llevaron el partido con una gran actuación de Nikola Jokic. Y aumentaron la ventaja de su ventaja en la serie, la cual se encuentra en 2-0 a su favor. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente. Chao, chao, chao.